Fomentar el hábito de la lectura como uno de los principales instrumentos para influir en el desarrollo social es el principal objetivo de la FILEI 2017. El amor por la lectura es algo que nace en la práctica cotidiana de la curiosidad, del ejemplo, de las ganas de aprender y conocer y del gusto por hacer volar la imaginación. El amor a la lectura es algo que nace desde la infancia. Durante la ceremonia inaugural se hizo entrega del máximo galardón que otorga la feria a una destacada escritora mexicana. La importante labor en favor de la lectura que haber premiado en esta ocasión a la destacada escritora mexicana Cristina Rivera Garza, quien la Universidad Autónoma de Yucatán, UCI Mexicanistas y la FILEI han distinguido con el premio Excelencia en las letras José Emilio Pachueco. La galardonada mencionó que sus obras han sido inspiradas en destacadas mujeres de la literatura y la vida diaria. Estos de los que les hablo hoy me han enseñado, y aquí cito a la autora norteamericana, a no asumir que la presencia de la raza, y yo voy a añadir aquí también el género, la clase, la generación, la etnia. Por su parte el gobernador del estado agradeció la riqueza cultural que el país invitado comparte con la entidad. Así, la palabra escrita con mayor antigüedad por su continuidad en el tiempo, proviene del país invitado a la Feria Internacional de la Lectura en su sexta edición, la República Popular de China. Del 11 al 19 de marzo la Feria Internacional de la Lectura 2017 abre sus puertas como un escaparate cultural, promoviendo las bellas artes e impulsando propuestas artísticas de la sociedad.